Más de la mitad de los españoles, concretamente el 53%, ha reconocido que ve los partidos de la Eurocopa en los bares frente al 38% del resto de aficionados europeos, según el estudio Los Españoles, y el fútbol realizado por una conocida marca de refrescos. En concreto, la multinacional de bebidas confirma que los bares españoles son los más futboleros de Europa. Ayer, los establecimientos hosteleros de Algeciras comprobaron que su público incrementó durante el partido de fútbol España-Italia, en el que el combinado español, como saben, perdió en la tanda de penaltis.